de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a jamás, que está en contra de la solución de los dos Estados.